...el Getafe para presionar arriba. Atención, se envió al área. En la segunda línea está Beñac, cuelga la pelota en el área, no hay fuera de juego. Lo reclaman, sin embargo, los del Getafe. Ha rematado a Dores. Vamos a ver la repetición. Yo creo que no hay fuera de juego. Vean ahí la jugada.